Hola, buenas tardes, buenos días, bueno, lo que queráis vosotros o lo que sea para vosotros, soy Virginia Mateo, profesora de expresión corporal, parece que hay mucha luz, voy a quitar un poquito de luz, perdonadme, perdonadme que quiten un poquito de luz, mejor, mejor, pues nada, eso que os decía, que soy de expresión corporal y de teatro, y vamos a empezar la sesión con una expresión corporal que voy a procurar que me veáis de pie para hacer algún ejercicio. Bien, las expresiones corporales ya sabemos lo que son, ¿no? Bueno, pues mira, yo tengo las manos metidas en los bolsillos, ¿eh? ¿vale? Y estoy paseando por la talla, voy a pasear un poquito, paseo, paseo un poquito, eso es, paseo, huelo las flores, que huele, que rico, mis gestos son, pues de que estoy muy contenta con la naturaleza, ¿eh? Y todo ello me lleva a una felicidad completa. Como estoy en el campo, estoy en el retiro, mejor dicho, vamos a tratar de respirar, ¿eh? Respirar maravillosamente bien, pero jugando un poco a la respiración, eso es, eso es. Vamos a mover los brazos en forma de círculo, eso es, muy bien, venga, venga, vamos a alzarlos de una manera bonita, no gimnasia, sino de una manera bonita, eso es, muy bien, muy bien, eso es, mirad cómo muevo mis brazos, cómo los muevo, ¿eh? Y sigo paseando, me acerco a un árbol. ¿Qué es esto? Es un castaño, sí, 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 no son castaños de verdad, pero son castañas pilongas, las llamaban las castañas locas, son castañas locas, no son como esas castañas que recogemos de vez en cuando, estas castañas están hechas para un tipo de enfermedad que no voy a mencionar, pero voy a coger alguna, ¿eh? La cojo, voy a coger castañas y me las voy a poner en los bolsillos, porque no me he traído bolso, voy con las manos libres para poder hacer con ellas lo que me dé la gana, ¿vale? Bueno, pues sigo paseando, bueno, estoy cerca de la rosalera y hay un olor especial a rosas, qué bonitas son, son de todos los colores, huelo. Uff, qué olor más rico, no me gusta qué olor, qué rico es, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, como estamos en el retiro y estamos haciendo también nuestros ejercicios de respiración, ¿eh? Hay un ejercicio muy bueno, chicas, que os lo recomiendo, es para los brazos, ya sabéis que a ciertas edades nuestros brazos se descuergan y se descuergan bastante, ¿eh? Entonces lo digo por experiencia, pero si queréis probarlo en casa, podéis probarlo. Mirad, es esto, cruzo manos, cruzo manos, cruzo manos, cruzo manos, eso es, venga, cruzáis, venga, fuerte, 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 eso es, venga, vamos a cruzar, a cruzar, a cruzar. Ese ejercicio es muy bueno para esto, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de estirar los brazos, nos vamos para atrás, para atrás, eso es, y nos imaginamos que tenemos unas pesitas en la mano, unas pesas que también nos van a servir para hacer ejercicio, todo de una manera bonita, una manera, estamos felices y contentos, ¿eh? Este es el ejercicio bueno de brazos también, los brazos están pegados al cuerpo, solo se mueve esto, esto y las pesas, eso es. Hay un pájaro ahí, sí, sí, lo estoy viendo, ¿qué pájaro será? Yo la verdad es que no estoy muy segura de los pájaros, porque no los conozco muy bien, solo conozco al gilguero y al otro que es de colores, ¿cómo se llama? El gilguero, hay uno que es el ruiseñor, que cada vez hay menos, y ese que está volando por ahí, mirad, mirad cómo vuela, mirad, mirad qué bonito es, uy, qué bonito, ese que está volando, pues no sé qué pájaro será, luego también hay unos pájaros negros, miradlos, unos pajaritos que tienen la cola muy larga, ¿los miráis? ¿ves? Qué bonitos son, oye, que me quedo encantada mirándolos, ¿eh? Me encantan, qué bonitos son. Bueno, la naturaleza en sí nos devuelve alegría y nos devuelve felicidad, nos olvidamos un poco de los problemas cotidianos, de esos menesteres que tenemos que hacer a diario, vamos caminando, eso es, mirad, qué fácil, caminamos, caminamos, eso es, caminamos, caminamos, eso es, vamos a caminar, muy bien, venga, eso es, ahora vamos a caminar de lado, eso es, eso es, al mismo tiempo, mirad, yo voy moviendo mis caderas para atrás, eso es, eso es, ahora las muevo de lado, de lado, ¿eh? Soy muy chula yo, ¿eh? Venga, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ahora vamos a hacer una vuelta completa con la cadera, eso es, es como si tuviésemos un hula hop, ¿os acordáis del hula hop? ¿eh? Cuando éramos más jovencitas, que nos lo poníamos en la cintura y venga y venga todo el rato, se nos ponía una cinturita de aguilpa, pues ahora es como si tuviésemos un hula hop encima, eso, para un lado y para otro, muy bien, chicas, seguimos caminando y nos encontramos con una planta, ¿qué planta será? Oye, mirad, a ver, qué bonita es, a ver cómo huele, fijaros, huele como a manzanilla, pero no es manzanilla, tiene un olor especial, a mí me gustaría coger un poquito para hacer una hierba en casa, pero no sé de qué es, entonces no puedo nada más que olerla, ¡ay, qué olor más rico! Cómo me gusta, qué rico es el olor, venga, vamos caminando otra vez, caminamos, ponemos los brazos atrás, caminamos, caminamos, eso es, venga, vamos a caminar, chicos, venga, muy bien, muy bien, venga, bueno, vamos a hacer un ejercicio de relajación, mirad, yo agacho mi espalda, pero no la agacho de golpe, no, es agacho mi espalda y mis brazos se quedan ahí colgando, mirad, los brazos, y hago una especie de péndulo con uno de ellos, ahora otro péndulo al otro lado, eso es, un péndulo, eso es, otro péndulo, y ahora eso es, mirad, si hacéis esto, por favor doblar un poco las rodillas, porque seguida estamos tirando de lumbares, vamos a hacerlo, venga, venga, vamos a hacerlo, tiramos de lumbares y nos podemos hacer muchísimo daño, sobre todo si alguien de nosotros tiene una hernia de disco, eso es fastidiosísimo porque te duele un montón, te puedes quedar hasta paralizada, entonces lo ideal es que cuando hagamos este ejercicio de relajación, agachemos las manitas, eso es, hasta donde podamos, doblamos rodillas, eso es, hasta donde podamos, que podemos un poquito, pues un poquito, que podemos un poco más, pues un poco más, que hay alguien valiente que se atreve y puede y llega hasta abajo, pues mira, estupendo, eso es, nos quedamos ahí, colgamos nuestra cabeza, vaya, ha pasado un pájaro por aquí, un pájaro precioso, bueno, nos quedamos ahí, me estoy viendo en este momento una mariquita, que mona es, uuuh, que mona, venga chicos, arriba, despacito, 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 eso es, subimos y ya estamos arriba, como veréis, la expresión corporal y gestual es muy importante para hacer muchas cosas, pero no solamente para hacer teatro, hacer artes escénicas, sirve para muchas cosas más, porque depende de nuestra expresión, enseguida van a ver nuestro carácter y nuestra forma de ser, en la expresión que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra carita, vale, bueno, pues me alegro mucho de que, de que estéis ahí todos mirando y, y bueno, pues nada, encantada y ahora vamos a empezar con la clase de teatro, ¿de acuerdo? Bueno, pues un besito, vamos a empezar. Perdonadme, pero es que esto tiene que ser así, porque no puedo dejar la silla fija, el sillón, lo que pasa es que pesa un riñón y medio y una no está todavía muy fuerte, que digamos, bueno, ahí vamos, eso es, mirad, a mí voy a beber un poquito de agua, pero adentro un ratito, me ha llegado este libro, que no sé en realidad quién me lo ha regalado o quién me lo ha dejado, pero es un librín muy finito, pone precio una peseta, miradlo, no sé si lo veréis, precio una peseta y ahora ha debido de costar, como veis aquí, seis euros, fijaros qué diferencia, una peseta y seis euros. Entonces, es un libro maravilloso, Isidrín o las cuarenta y nueve provincias, no sé si alguno de vosotros lo conoceréis, estoy segura de que sí lo conocéis, son los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Es un sainete con música de Jerónimo Jiménez y está editado en la Sociedad General de Autores Españoles. En 1915 se editó, señores, fijaros qué joyita tengo, que además no sé quién me lo regaló, ni sé quién me lo dejó, si es de alguno de vosotros me lo decís, porque yo lo tengo con una joya, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a lectura. Tiene una dedicatoria maravillosa que es a Loreto Prado, Isidrín Madrileño que vale por los cuarenta y nueve provincias, los autores. ¿Cuántos personajes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personajes hay. Fijaros que esta señora que es Loreto Prado hacía Isidrín, fijaros. Una aragonesa Matilde Franco, Manolita Araceli Sánchez y Max, el chino Pilar Carreras, el copitas Dolores Borda, un cosmopolita Enrique Chicote, un andaluz Julio Castro, un aragonés José Soler y un catalán Jaime Ripoll. Este era catalán de verdad. Bien, pues empezamos una pequeña lectura y yo seguramente voy a seguir en la segunda parte porque no me gusta dejar las cosas a medias citas, porque luego no nos acordamos, como son tantos libros, no nos acordamos de lo que leemos y de lo que no hemos leído, etcétera. Dice, plazuela solitaria en el Madrid viejo. Dos bancos fronteros, apenas sembrados por unas acacias. Es una mañana de otoño. El chino y el copitas. Batunerillos ambulantes aparecen cada uno por un lado y se encuentran en medio de la plazuela donde se detienen a cambiar impresiones. ¡Hola, chino! ¡Hola, copitas! ¿Qué tal mañana llevas? ¡Uf! Un par de limpiado y tú, las de mi padre y gracias. ¿Le sirves de gratis? ¡Uy, alguna vez me paga en mamporros! ¡Malo, malo está el oficio! ¡Malo está! Las pesetas suben que es un gusto. ¿Hiciste mucho ayer? Ni cinco reales. ¿Y tú? Por ahí, por ahí, como si fuera un coche, un coche, todo el mundo. El copitas. Pues hasta un sarcasmo tuve yo. Figúrate que le limpié la bota a un cojo con tan mala pata de palo y no consintió en pagarme más que medio par. ¡Hombre, bien mirado! Y de propinas. ¡Ay, cinquetes y no más que cinquetes! Se ha puesto de moda el perro chico. No lo creas. ¿Para ti, para mí? No digo que no, pero pregúntale a Isidrin y verás. A buena parte ha ido. Es que Isidrin es una acepción. Es el fenómeno de la clase. ¿Y qué nos sirve darle vueltas? Tres duros hizo ayer el gacho. ¿Tres duros? Sí, tres duros. ¿Alguna martingada tiene? Porque limpiando, pares no se saca eso. Es más listo que el hambre. Y todo lo que quieras. Pero mira, mira que dura dos perros y dos perras gordas. Vamos, vamos a intervenirlo. ¿Para qué? ¿Te piensas tú que te va a vender su secreto? Habrá sacado patente pa'l solo. Bien dices. No, chico, que unos nacemos con estrella y otros nacemos estrellados. ¿Y tú, peque? Bien. ¿Y tú prendera? Súper. Más prenda cada día. Pues hasta luego, chino. Buena suerte. Anda con Dios, copitas. Dios te ayude. Música. Por la derecha del actor sale poco después Isidrin, el envidiado compañero del chino y del copitas, madrileño neto, pícaro de casta y gran agrador por cálculo. Trae el brazo como los otros, los trastros de su oficio. ¡Isidrin! ¡Isidrin! Yo nací en Antón Martín. ¡Isidrin! ¡Isidrin! Yo nací en Antón Martín. Como fruto natural de cariño y la aventura, de Ruperta y de Pascual, Isidrin me puso un cura en la pila bautismal. ¡Isidrin! ¡Isidrin! Yo nací en Antón Martín. Mi cajón, mi cajón de Betún vale un millón. Con la luz de mi quinqué, con el paño y el cepillo y las artes que yo sé, vamos, que a quien yo no le dé brillo, no nació quien se lo dé. Y esta gracia mía, en la que me ha dado otra lotería, sin haber jugado una chalequera muy zaragatera, nieta de las majas, hija de este sol, que me mira con dos cajas de Betún para el charol. ¡Isidrin! ¡Isidrin! Yo nací en Antón Martín. Mirando a la derecha, ahí va la de las cajas de Betún, precisamente, alumbrando la calle, más que el sol, ella sola. Y vaya un rinconcito apartado y tranquilo que hemos encontrado para nuestros coloquios. ¡Hay que verla! No es que me ciegue la pasión, es que hay que verla. Las cosas nacen en Madrid. Sí, llega Manolita, efectivamente, hay que verla. Los ojos negros, como la mora, riman con el pelo y un leve bocito que le sombrea el labio superior. Busca consonante con las pestañas. Viene de mantoncillo negro y trae un chaleco para entregar al sastre y unos zapatitos para entregárselos a su novio. Dios te guarde, Isidrin, venga con Dios, que me quita el sueño. Ten ahí los zapatos. Como lunas te los voy a dejar. Tú no lo gastas menos. Y que lo digas, vamos, que llamar pies a lo que cabe aquí te parece, ¿eh? Chica, es que sin querer compara uno. Acabo de limparle las gotas a un cateto y eran dos tranvías de traición animal. ¡Qué salado eres, Isidrin! Siéntate, anda. Así que entregue este chaleco. Así que entregues, vuelves a sentarte. Bueno, bueno, cinco minutos. Como el misto que dice que para cinco minutos y se está media hora. Te lo compones a tu gusto, ¿eh, pícaro? Es que hoy no me cambio ni por un caballerizo de palacio. Y eso, escucha, se suena el dinero del bolsillo. Isidrin, pero te ha tocado la lotería. Ya hace tiempo. Ese dinero es el trabajo. Mi lotería eres tú, yo. ¡Ay, qué gracia! Tú, sí, tú solita. Y no es una flor, que es una verdad más grande que San Francisco el Grande. Por ti trabajo con tanta ilusión y de tu cariño he sacado la martingala para hacerme rico. De mi cariño, ¡ele! Como no te expliques, explicación al canto. Cuando tú dijiste en tu casa que tenías amores con un betunero, ¿qué pasó? Que quisieron matarme entre todos. ¿Y qué pasa ahora? A los cinco meses de quererme, que eres el amo en cuanto que pisas el portal. Que no sabes dónde ponerte. ¿Y por qué ha sido este terremoto que te ha alterado? Porque tiene buen ángel y eres formalito. Y por algo más que cabalmente la martingala. Hazte cargo. Tu padre es gallego, no es verdad, de la provincia de Pontevedra. Tu madre es valenciana, ¿no? Valenciana de la capital mismamente. Tu tío Ramón el cojo es vasco. Sí, de Tolosa. ¿Y aquella pobre vieja que tenéis en casa casi de caridad es granaina? La señangustia granadina es. ¿Pero a qué viene todo este mapa con el que hablábamos? Un real vale media roba de paciencia. He oído a la caja. Yo he viajado mucho, como tú sabes. Como tú sabes y como yo me sé. Pero he viajado. Tengo los 49 provincias en el bolsillo. Bueno, pues a tu familia también la tengo en el bolsillo. ¿Cómo? Comiendo. Llego allí y al principio a recordarle tu padre sus rías, sus risas y sus montañas. Y hasta le canto, le canto una canción. Una alborada, si se me ocurre. Y lo vuelvo tonto. Y a tu madre le toco el registro de las flores que hay en Valencia. Y de las barracas. Y de los arrozales. Y la conmuevo y la hago una jalea. Y a tu tío le ataco por el Cristo de Lezo. Y por la fábrica de boinas. Y un hombre en mi poder. Y la señal angustias. No más que lamento el agua de la fuente de Avellano. Suelta un suspiro. ¡Ay! Que comparado con ellos, el de Boadil, el más chico, fue una carcajada. Y yo, yo rifao. Bueno, pues hasta aquí este pequeño tramo de los hermanos Álvarez Quintero. Espero que os haya gustado mucho y que lo hayáis pasado muy bien. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Un beso para todos. Gracias. Adiós. Seguimos luego con los hermanos Álvarez Quintero. Porque es muy gracioso. Hasta luego.